Al momento de comprar un portátil para creación de contenido, hay que ser muy minuciosos y asegurar dos apartados esenciales para una buena adquisición, una pantalla ideal para uso profesional y un rendimiento a la altura para diseñar y editar. Eso es precisamente lo que te traigo en este video, alternativas desde los 900 dólares si lo que buscas es el mejor portátil para diseño gráfico, arquitectura y similares profesiones. Así que te invito a quedarte hasta el final para ojear estas maravillosas alternativas y suscribirte para apoyar y seguir recibiendo más contenido de este tipo. Iniciamos con una alternativa maravillosa de Asus para los que buscan un cuerpo portable, premium y elegante de 15,6 pulgadas con 1,6 kg de peso y 1,8 cm de grosor. Se trata del Vivo Boot Pro 15 OLED que, a partir de los 900 dólares, se posiciona como un gangazo total para los diseñadores, al ofrecer un panel OLED exquisito para consumir y crear contenido a lo grande. En concreto, estamos ante una pantalla de 15 pulgadas con resolución Full HD, biseles nano-ed ultra delgados, relación pantalla cuerpo del 84% y características profesionales como 100% de la gama de colores DCI-P3, certificación Pantone y unos generosos 400 nits de brillo máximo. A ese panel prácticamente perfecto, se le suma un rendimiento a la altura para los programas más exigentes en cuestión de edición, diseño e incluso juegos AAA. En concreto, tenemos una alternativa por los 900 dólares con Core i5 de undécima generación de alto rendimiento, junto a una gráfica GTX 1650 Max-Q y otra algo más cara en los 1,100 dólares con un Ryzen 7 5800H y la gráfica RTX 3050. En ambos casos, con 512 de disco sólido de almacenamiento y 8 o 16 GB de RAM DDR4 totalmente ampliables. A todo lo anterior se le suma que tenemos un gran sistema de refrigeración con doble ventilador para las altas exigencias, un gran teclado retroiluminado con zona numérica y buen recorrido, audio certificado por Harman Kardon, lector de huellas, webcam HD con obturador de privacidad, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y una muy completa conectividad con todo lo que ves en pantalla. Finalmente, en cuanto a la autonomía, tenemos hasta 8 horas de pantalla con un uso normal. En resumen, si buscas la laptop calidad-precio con panel OLED, gran rendimiento y buenos apartados para diseño profesional, esta sin duda es tu mejor elección. Cabe destacar que si quieres algo más pequeño en los 13 dólares, con mayor portabilidad y autonomía, ASUS brinda también la línea SIMBOOT 13 OLED con modelos premium a partir de los 800 dólares, los cuales también valen muchísimo la pena. Y si buscas un portátil de 14 pulgadas ideal para diseñar, crear y jugar con materiales premium y gran portabilidad, Acer tiene una opción fenomenal con su SWEET X, un ultraboot muy equilibrado que sencillamente lo tiene todo por tan solo 1000 dólares aproximadamente. Iniciando por su diseño, brinda un casis metálico elegante de 17,9 milímetros de grosor y 1,39 kilogramos de peso. En cuanto a la pantalla, contamos con un panel IPS de 14 pulgadas con resolución Full HD, relación pantalla cuerpo del 86%, 300 nits de brillo máximo y un 100% de la gama de colores sRGB, que lo hacen ideal para consumir y crear contenido. Ya en el interior tenemos un gran hardware con el Ryzen 7 5800U, que se combina con la gráfica NVIDIA RTX 3050 Ti, la cual, pese a venir con un menor consumo y potencia, rinde fenomenal para editar videos en 4K y jugar juegos AAA a 1080p. Algo fantástico teniendo en cuenta el peso y la delgadez de este equipo. La configuración se completa con 16 GB RAM de DDR4 y 512 SSD de almacenamiento ampliables. Sobre la autonomía, gracias al procesador de bajo consumo tenemos hasta 16 horas de pantalla con un uso ligero. Ya en cuanto a conectividad, ofrece todo lo que ves en pantalla, destacando también el lector de huellas, webcam HD, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Cabe mencionar que también contamos con un gran teclado retroiluminado, sonidos DTS para los dos altavoces integrados y tecnologías de inteligencia artificial para excelentes videollamadas. Sin duda, este ultraportátil por su precio no tiene competencia en las 14 pulgadas y eso lo hacen único en el mercado. Y ahora continuamos con algo totalmente diferente por su ambiciosa y disruptiva propuesta, el ASUS SIMBOO DUO. Un portátil que a partir de los $1.300 nos ofrece elegancia, potencia, robustez y algo trascendental, versatilidad. Y aquí si te gusta trabajar con dos pantallas al momento de diseñar, esta es tu laptop. Iniciando por su diseño, tenemos un acabado en aluminio cepillado muy elegante y sofisticado, con solo 1,6 kg de peso y grosor de 1,7 cm. Todo con un diseño Ergo Life para mayor comodidad, sistema de refrigeración a la altura y durabilidad de grado militar. En cuanto a su panel, disponemos de una pantalla IPS de 14 pulgadas con resolución Full HD, marco reducido, gama de colores del 100% a dot RGB, 300 nits de brillo máximo y tecnología HDR. Lo cual parece más que suficiente para editar, pero ASUS decidió incluir una segunda pantalla táctil mate de 12,6 pulgadas que ocupa justo la mitad de la zona que habitualmente está destinada al teclado y touchpad. Cuenta con resolución 4K y un formato alargado para sacarle mucho provecho a la multitarea y que la creatividad fluya al diseñar en ambas pantallas con el lápiz óptico con 4096 niveles de presión. En cuanto a lo demás, tenemos un teclado retroiluminado completo al cual toca adaptarse debido a su posición diferente a lo habitual. Lo mismo que ocurre con el touchpad, que en este caso está en el lateral derecho y viene con la opción de convertirse en teclado numérico. Respecto al hardware, tenemos un Core i7 de undécima generación con certificación Intel Evo, junto a 512 SSD de almacenamiento y 8 GB de RAM DDR4 totalmente ampliables. Una configuración más que suficiente para mover toda la suite Adobe y programas similares sin ningún problema. Aunque también podemos optar por una gráfica dedicada MX450 pagando un poco más de dinero. Respecto a otros detalles, tenemos la conectividad que ves en pantalla y la autonomía llega hasta las 10 horas con un uso normal. Por cierto, si deseas algo que mejore aún más la experiencia de este portátil, tiene su hermano mayor, el Simboot Pro Duo de 15 pulqueadas. Un equipo que incorpora un panel OLED 4K mucho mejor con un hardware más potente junto a una gráfica RTX 3070 y características avanzadas a partir de los $2,800 dólares. Así que ya sabes, si lo tuyo es aprovechar la multitarea para una mayor productividad, estos Simboot Duo sin duda son una compra segura e innovadora. Y finalizamos con MSI, una marca especializada en creadores de contenido con su serie Creator, la cual se compone por modelos de 15, 16 y 17 pulgadas que vienen con una gráfica y rendimiento a destacar y perfectamente son equipos que también pueden ser utilizados para gaming. Pero el rótulo de Creator es precisamente por un factor que los hace diferentes, su pantalla. Y es que contamos con paneles para profesionales con todos los juguetes. Desde opciones como el Creator 15 con un panel OLED 4K, hasta el Creator 17 con un panel mini LED 4K con 120 Hz de taza de refresco que es capaz de ofrecer hasta 1000 nits. En ambos casos, desde luego con 100% de la cobertura de ese IP3 y todas las certificaciones y tecnologías necesarias para crear y consumir contenido de la manera más profesional junto a una calidad de sonido que también es muy profesional. Y ojo, porque si quieres usar un lápiz óptico, el MSI Z17 brinda esa posibilidad al ser el primer portátil de 17 pulgadas que admite el uso de esta herramienta para unas mejores ediciones. Y todo lo anterior lo encontramos a partir de los 1800 dólares con el modelo de 15 pulgadas con gráfica RTX 3060, trayendo una completa configuración con lo último de Intel para equipos portátiles de alto rendimiento. Y hasta lo mejor de NVIDIA con una gráfica RTX 3080 Ti para crear y jugar sin ningún problema. Sí, jugar al máximo, ya que contamos con el sistema de ventilación Color Boost Trinity Plus para unas buenas temperaturas, junto a una generosa batería de 100W por hora que nos brinda más de 9 horas de pantalla. Así que ya sabes, si quieres lo mejor del mercado y el presupuesto no es un impedimento para ti, los Creators de MSI son tu mejor alternativa. Sencillamente, no tienen competencia con todo lo que ofrecen. Y bueno, amantes de lo tecnológico, es así como hemos llegado al final de este video informativo. Espero realmente les haya gustado el contenido. Recuerden que si tienen alguna duda extra o sugerencia, ahí estaré muy al tanto en los comentarios para leerlos y responderles. Sin más, no olviden darle manito arriba para apoyar, suscribirte ahí abajito activando la campanita de notificaciones, y seguir las redes sociales del canal que les dejaré aquí abajo, y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología a un solo clic.